Con cuatro años de experiencia en la atención al público y buen servicio, esta vez contamos con la participación del restaurante El Migrante. El restaurante arrancó en el año 2016, aquí llevamos para tres, cuatro años. Actualmente están elaborando cuatro personas en la parte de cocina, dos en la parte de sala y dos administrativos. Nos comparte un poco sobre lo que sucede en un principio de la cuarentena y lo que sucede desde ahí con su restaurante. Después de que se decretó la cuarentena a nivel nacional, pues los primeros días fue cerrar porque no sabíamos qué íbamos a hacer o qué medidas adicionales iban a tomar. Pero luego decidimos abrir el restaurante, implementar los protocolos de bioseguridad y capacitar al personal para que empiece a trabajar, operar. Pues ya sí, obviamente cubrir con las obligaciones financieras, con acreedores y darle pues un poquito como de movimiento a la economía. Porque nosotros creemos que el consumo local, el consumo entre empresas y entre ciudadanos de la misma región hace que las cosas se dinamicen un poco, aunque sea un poco complicado debido a la situación. Pero el granito de arena de esa persona que va y compra local sirve para comprar muchas más cosas, sirve para que la persona que reciba ese dinero pueda comprar un mercado, pueda hacer muchas cosas. Cumpliendo con los protocolos y medidas de prevención y haciendo arreglos en cuanto al menú, Juan Guillermo describe estas dos medidas importantes para afrontar la crisis. Pues una vez, una vez ya decidimos abrir el restaurante, implementamos los protocolos de bioseguridad de la gente que elabora en el restaurante, del personal que siempre está permanentemente ahí. Se hace control a las personas que salen y que entran. En el caso de los domiciliarios se les hace una desinfección siempre constante, chequeo de temperatura para poder trabajar. Entonces esas han sido como la primera medida que se tomó para poder hacer esto. Y la segunda fue adaptar el menú que teníamos nosotros a un menú que sea más fácil de llevar, que sea más fácil de preparar y que lo puedan consumir en menor tiempo.